Señores, córner, que ya tomó a Albion, cabezazo, gol, 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 gol de Albion. Cabezazo notable, que no tuvo otro lugar inexorablemente que la red, creo que alcanzó a tocarla, el gigante de Arroba Rena, pero no puro sacarla, centro de la izquierda, bien servido, y en el corazón del área, llegó para meter el golpe de cabeza de manía notable, el jugador Goyini, llegó nomás Matías Goyini, el número 13 para poner la apertura del gol, gana Albion, vaya que viene de ganar su partido anterior, se le pone adelante a Wunder, aquí en el Cerroldi, Albion 1, Wunder 0, golazo, clavijo. Cuando arrancaba el partido del amanecer del segundo tiempo, Goyini pone la apertura del marcador, un centro, un córner bien servido, y moviendo la cabecita, realmente dejó sin asunto de Arroba Rena, que nada pudo hacer, pudo llegar a tocarla, pero la pata se metió en el trampero, y gana Albion, y está bien por lo hecho en el primer tiempo, y en el arranque del segundo tiempo. Habitat, hacemos la vida más fácil. Goyini, la 12, para crecer. De 52, 48 de 52, le quedan 4, la pelota frontal, salta Riviro y gana, la busca el golgador, la busca Mauro Méndez, pero llega tarde, la está despejando el fondo del conjunto de Albion, hacia adelante a Federico, para mí en obsa y pica a Dennis Vargas, para mí pica en obsa y poco importa porque comete faul de ataque, tiro libre que ya hizo Wondar, le pega García, de las últimas tengo Balbo, él no sabe que le queda muy poca, a lo sumo tendría que armar un par de jugadas en el tiempo que corre. Avanza sobre la izquierda Hernández, muy mal centro, quita Platero con el pie derecho, la gana Stoll, la vuelve a tocar para Hernández, Hernández y sus corridas por el costado izquierdo, colocó a Rolón, mirá el centro de Rolón, corto, el primer palo, la tira Platero a la tribuna, amigos oyentes de Oriental, 49-52, le quedan 3 al juego, gana Albion, uno a 6, es un gran campanazo a la fecha, este arranque aquí en el Saroldi de la segunda del intermedio, sacará de costado el conjunto de Wondars una vez más con Rolón, que entró en este segundo tiempo, tiró la pelota para Mauro Méndez y Faust, le dice que siga a Daniel Rodríguez, que no pasa absolutamente nada, saca la pelota Albion con Federico Rodríguez, en teoría tendría que aguantarla, pero se la regala el jugador Acosta, parece que jugara para el enemigo, el jugador de Álvio le entregó la pelota a Wondars, el balón viene hacia la mitad de la cancha para el colombiano Aguirre, Aguirre desde la mitad del terreno hacia atrás para el arquero de Arrobarrena, quiere tener amplitud en el ataque, quiere abrir la brecha, quiere aparecer por derecha ahora, sin embargo está escorado porque en aquel lado está Hernández, la orden es dársela el zurdito para que desnivele, la pelota pasa por Rolón, Rolón tocó para Hernández, allá va el zurdito, tira un caño, gran marca de Platero, centro de Rolón, va Rivero, y hay que ver la tapada, extraordinaria de Jonathan y Razabal cuando les hablaba del triángulo final, incluía al arquero, acaba de salvar estos tres puntos que se está llevando Albion, la enorme atajada del monito y Razabal, cabeció Rivero, el argentino realmente metió un cabezazo de gol, va llegando córner, que el propio Hernández levanta a segundo palo, ¡está gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Wunder! Riviro, Riviro el argentino, había entrado en este segundo tiempo, es un hombre de temer, recién se la tapó, recién se la tapó y Razabal, pero la segunda que vino enseguida, la mandó a guardar, le sacó tres cuerpos de ventaja, le sacó realmente, los hombres quedaron en el piso, saltó notable Rivero y empató el partido, a los 51 minutos, cuando le quedaba un minuto al juego, amigos oyentes de Oriental, lo empató Wunder, Wunder, arañando, reaguña las piedras, dice el conjunto bohemio, pero sirve igual, lo empató el bohemio, Albion 1, Wunder 1, ¡Golazo de cabeza del argentino! Había tenido una antes, la había salvado, eleccionablemente Razabal, cuando estaba la caída, pero la recarga en el córner, Rivero de un pasito atrás, saltó más que todo, si la limpió y la puso dentro del trampero, un final fantástico, no apto para cardíaco, porque Wunder quiere más, habrá que ver si le da el tiempo, Habitat, hacemos la vida más fácil, ¡Gol y la doce, para crecer!